A ver amigos, lláganme su nombre, qué carrera estudian y en qué semestre van. Kenet, Comunicación y Medios y Tercexto Semestre, Quinto Semestre. Y como que el Kenet no sabe en qué semestre va, ¿verdad? Esto es Al Cien. Hola familia UM, ¿cómo están? Yo estoy Al Cien y espero que ustedes también. Bueno, volvimos al campus. Después de más de un año ya podemos estar aquí todos juntos. Y es por eso que hoy a ustedes estudiantes voy a ir a preguntarles cómo se sienten con esta nueva modalidad. Esto es Al Cien. 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 A ver amiga, ¿cuál es tu nombre? Mariel. Mariel, muy bien Mariel. ¿Qué estudias? Arquitectura. Arquitectura, wow. ¿Y en qué semestre vas? Séptimo. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Pues creo que puedo aprovechar mejor mis materias presenciales y puedo sacar mejores cosas de las clases. Definitivamente que es más fácil concentrarse y así. A ver amiga, ¿tú eres de primer ingreso y qué estudias? Sí, soy de primer ingreso y estoy estudiando medicina. Ah, qué padre. Pues bienvenida a la UM. ¿Y tú? Yo también soy de primer ingreso y también estudio medicina. ¿A ustedes qué les parece esta nueva modalidad? Es muy interesante. Siento que me cuesta un poco más aprender a como era presencial. Siento que es una experiencia para todos y todos estamos aprendiendo de alguna u otra forma, tanto nosotros como alumnos y también los maestros. Como son de primer ingreso, les va a costar un poquito al principio, pero luego se van a adaptar y no se van a querer ir de aquí. A ver amigo, dime qué estudias y en qué semestre vas. Estudio terapia física y rehabilitación y estoy en tercer año. En tercer año. ¿Y tu nombre es? Soy Rogerio Tuz. ¿Y qué te parece esta nueva modalidad? Es mejor ya que pues tenemos a los profesores enfrente, podemos ya tomar apuntes y podemos tener una conexión más cercana también con compañeros y junto pues al aprendizaje que tenemos. Exactamente, no nos dormimos y así, ¿no? Sí, yo creo que la comodidad también ha sido luego un factor que hace una desventaja para los estudiantes. Yo creo que es mejor estar aquí presentes y pues tomando atención a todas las clases. A ver, dime cuál es tu nombre. Me llamo Alexis. Alexis, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Pues soy de nuevo ingreso y estudio medicina. ¡Wow! Otro de primer ingreso, qué padre. Y oye Alexis, tú siendo de primer ingreso, ¿qué te parece esta modalidad? No se parece nada a lo que estábamos acostumbrados antes, pero pues es relativamente seguro en algunos aspectos. Oye, ¿pero a ti te hubiera gustado recibir clases virtuales o prefieres presenciales? Pues la verdad me gustan más presenciales. ¿Me pueden decir su nombre? Daisy. Daniela. Muy bien, Daisy y Daniela, ¿qué estudian y en qué semestre más? Medicina, quinto semestre. Y medicina, tercer semestre. Muy bien, tenemos a otros estudiantes de medicina. ¿Y a ustedes qué les parece esta modalidad? En lo personal me sigo un poquito, del estar un poco más sola y el estar en casa. Pero pues extraño mucho la universidad. Yo creo que tiene sus pros y sus cons. En pro estaría que es mucho mejor que la virtual, totalmente virtual, ¿no? Porque al menos tenemos la oportunidad de ir a laboratorios o hacer otras cosas aquí como físico. Pero tampoco es como al 100%. Entonces es como algo confuso entre venir y no venir. Pues aquí estamos experimentando a ver qué tal nos va. ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Adas Espinosa. ¿Qué estudias y en qué semestre vas? Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y estoy en tercer semestre. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Siento que permite a los alumnos comprender más los temas, ya que en la manera virtual muchas veces nos distraemos en las clases o simplemente no prestamos atención. Qué bueno que podemos estar aquí nuevamente. A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Jason Abner de la Cruz Méndez. Jason, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estoy estudiando la carrera de Químico Clínico Biólogo y estoy en quinto semestre. ¿Y a ti qué te parece esta modalidad? La verdad, me parece muy bien que hayamos regresado a la universidad porque ya nos hacía falta estar presenciales y pues llevar las clases y las prácticas de laboratorio y todo eso. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, hola. Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo se llaman? Alexis Camacho. Kenneth Pérez. A ver, Alexis y Kenneth. Alexis, ¿tú qué estudias? Comunicación y medios, primer semestre. ¿Y tú, Kenneth? Comunicación y medios, quinto semestre. ¿Y a ustedes qué les parece esta modalidad? Ya que estamos nuevamente en el campus, clases presenciales y virtuales, ¿qué les parece? En el área física o en la actividad es un poco difícil, pero lo que se concierne a clases, todo bien. ¿Y a ti, Kenneth? No, de verdad, este me parece bien chido porque ya se extrañaba, ¿no? Estar, o sea, tan lejos y ahora ya con los amigos otra vez y con los maestros. Siento que está chido estar a tres de regreso. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo de Al Ciel. Ahí déjanos en los comentarios cuál hubiera sido tu respuesta. Y pues, estamos felices de estar aquí en el campus, pero siempre recuerda las medidas de bioseguridad. Así que te veo en el próximo capítulo. Esto es Al Ciel.